Ustedes no les quieren quitar dinero a los partidos políticos para dárselos a la gente. Ustedes quieren para seguir financiando un movimiento que pretende perpetuarse en el poder. Y la prueba de que lo ocupan para ustedes mismos y que son unos rateros, la tengo aquí en la mano. ¿Ustedes se acuerdan qué le dijeron a la gente? Seguramente los ciudadanos que nos están viendo sí se acuerdan. ¿Qué le dijeron a la gente cuando el temblor? ¿Qué iban a hacer un fideicomiso de cuánto dinero? Que Morena iba a dar más de 40 millones de pesos. Aquí está la resolución del Consejo General del INE en el que dice que Morena no dio un solo peso de sus 40 millones a ningún damnificado de los temblores. Hoy vienen a hablar de quitar dinero a los partidos políticos. Ese no es el problema. Quítenselo, por supuesto. ¿Pero por qué no dicen que eso implica nada más 100 millones de pesos? Lo que tienen que decirle a la gente es que están haciendo con los 2.600 millones de pesos más otros 2.000 millones que ya tiene el Secretario de Salud del Estado de Veracruz y Cuidado García en el bolsillo. Son 4.264 millones de pesos destinados a la pandemia. No le han explicado a los veracruzanos una sola acción concreta. Se toman tres fotitos con dos camitas y un clima atrás. Peso por peso expliquen primero qué le han hecho esos 4.264 millones de pesos que no están ocupando en los veracruzanos. Después expliquen qué hicieron con los 40 millones que se robaron del fideicomiso cuando el temblor. Y después vengan a dar acá clases de moral que no les quedan porque el pueblo veracruzano ya se dio cuenta que lo que son son unos tramposos, unos rateros. Y que lo único que pretenden es agandallar aprovechando que la gente esté en el tema que deberíamos de estar todos, que es el tema de atender inmediatamente la pandemia. Es cuanto, diputado presidente.